En esta oportunidad es la gestión de la seguridad vial y el impacto en la sostenibilidad del negocio. Es cómo las empresas, a través del tema de la responsabilidad social empresaria, pueden gestionar mejor los temas vinculados a la seguridad vial, dando respuesta a las expectativas de distintos actores de la sociedad. Creemos que hay mucho para hacer. Las empresas están trabajando internamente, pero también están trabajando con la sociedad. Están trabajando en concientización, educación de las escuelas, con los escolares, que creemos que es ahí donde se puede hacer un impacto de largo plazo. Planteamos esto ya hace algún tiempo en el PIT-CNT. Creamos un área que se llama Seguridad Vial y Trabajo, para introducir dentro de los trabajadores aspectos que tienen mucho que ver con la seguridad, pero más allá de las ocho horas. Es decir, todo lo que se ha avanzado en materia de prevención de siniestros laborales, también desarrollarlo en las vías públicas. Y para eso se han desarrollado algunas actividades muy importantes, como por ejemplo CIEMSA y el ZUNCA, varias actividades en todo el país, Monte del Plata también, otras empresas también, que incorporan el tema Seguridad Vial y Prevención en sus acciones de responsabilidad social.